Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión voy a caminar por la avenida Gualberto Villaruel. En este momento estoy llegando a la esquina de la ciclovía y Villaruel. Les cuento que aquí van a construir un puente elevado para las bicicletas que atraviese esta avenida. De aquí al frente. No sé, no sé si la inversión sea necesaria, la verdad, porque... Miren, por ahí, por el camino marcador es por donde van las bicicletas. No hay mucho tráfico por esta zona, así es que creo que no es tan necesario, pero ya, miren, ya han puesto los pilares donde van a poner el puente. A ver, más adelante a ver cómo queda. Como les dije, una vez que terminan de hacerlos todo de la ciclovía, de esta ciclovía antigua, voy a hacer un video. Esta es la Villaruel. Allá en la parte norte, esta es la parte sur. Voy a caminar la parte sur hasta el río Rocha, hasta donde termine. Aquí en la parte norte, subiendo, están las famosas islas, que es una plaza de comidas en la calle. Que voy a hacer un video próximamente. No lo quería hacer hoy día porque me gustaría comer algo, mostrarles cómo sirven las comidas ahí. Así es que voy a hacer otro video de las islas. Ahora voy a caminar esta parte sur, de la Villaruel. Y quién era Gualberto Villaruel, un expresidente de Bolivia. Su periodo presidencial fue del año 1943 al 46. Militar, político. Y pues, esta avenida muy importante de la zona norte lleva su nombre. Esta zona, esta avenida, más que toda la intersección de la Villaruel y América, es una, es un sector muy, de mucha demanda, por estudiantes brasileros. Ahora vamos a ir por el centro. Aquí viene mucha gente brasilera a estudiar. Y eso ya no es novedad, hace muchos años. Y eso tiene que ver por la cuestión económica, ¿no? Porque aquí es más barato estudiar que en el Brasil. Y esta avenida, como les digo, hay mucha gente que viene por aquí, del Brasil. ¿Y por qué escoge esta zona? Porque esta zona es muy buena. Es muy tranquila. Hay bastante comodidad. Así es que, la gente brasilera escoge esta zona para venir a vivir. Bueno, vemos que este parque, Bueno, este es como un parque, todo este centro, con jardines, el pasto en algunos sectores no está bien tratado, pero en general se ve no más bien, por lo menos no veo basura, eso es muy importante, bueno una basura ahí, pero el plástico, el peor contaminante de la tierra. Después las plantas, se ven muy bien. Esta plaza de comidas de la calle, denominada, conocida como las islas, hace unos años su ubicación era aquí, más o menos desde aquí, hasta la América, que es la siguiente cuadra, estaban ubicados, carritos de comida más que todo, informal, que vendían hamburguesas, y su horario de atención en la noche, a partir de las 6 de la tarde, hasta muy tarde de la noche, y su público principal, gente que salía de los boliches de toda esta zona, y obviamente aquí, justo aquí, aquí era, y obviamente, gente alcoholizada, tardes de la noche, al amanecer, buscando comida, y muy frecuentemente, se producían problemas, peleas. Por ese motivo, los vecinos se quejaron, y los desalojaron, y la alcaldía decidió, fue una pelea tremenda, los vendedores de comida, no, los vendedores de comida, no querían retirarse, hicieron sus huelgas, todo un problema, pero al final, al final, ganó la alcaldía, y los reubicó, más arriba, donde construyó, unas casetas, interesante, les voy a mostrar en un próximo video. A un principio, se quejaban mucho, porque decían que, no tenían clientes, por la zona que está un poco alejada, pero actualmente, creo que ya se han, ya se han acomodado, y los clientes, ya, ya, ya se han acostumbrado, también, ¿no? Acabo de pasar por la América, Y estoy entrando a este sector, de la Villarreal, donde ya, ya es más angosta, ¿no? No hay la, la jardinera, central, simplemente, este canal de agua. Si escuchan acentos, brasileros, no va a ser novedad por aquí. Día que estoy grabando este video, domingo, 15 de mayo del 2022, aproximadamente, 5 de la tarde. Todavía, todavía el clima está bueno. Pero ya se siente de frío en las noches, en las mañanas. Y eso, poco a poco, va a ir bajando. Hasta el mes de junio. Junio es el mes más frío. A mi derecha, es un parquecito, no sé su nombre. Pero, es, es, es muy ideal, para traer, a tus mascotas, a los perritos. Porque tienen un campo ahí, de paso, muy interesante. Y allá, ese edificio, universidad privada, Unifrance. Miren eso, interesante, ¿no? Paredes de, de flores. Volviendo a hablar de las aceras, miren este ejemplo, es que depende de los edificios. Obviamente, un edificio nuevo, va a poner acera, para la, que se vea bien, ¿no? Unifrance. Música Estos videos más que todo son para mostrarte la ciudad Y obviamente agregando algo de historia Miren esta parte Creo que esta es una casa abandonada Pero miren, este es un bosquecillo Qué mal, ¿no? No sé, ¿a qué hora ha pasado con esta casa? Y el cambio se siente ahora No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Hay muchos contrastes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Contrastes de aceras De jardines Miren aquí Tienda de motos Paletas mexicanas Aquellas paletas las quiero probar Hay varios aquí En Cochabamba Y hay unos Hay unos que me están llamando mucho la atención Y están cerca por donde vivos Voy a hacer un video Y la degustación de esas paletas Que se ven muy bien Lo único que creo son muy dulces Y yo personalmente no soy Tan fan de lo dulce Pues amigos Llegamos al final De la Villa de Ruel Esta es la Oblitas Ahí está el puente De Calacala Bueno, esta parte Es prácticamente La zona de Calacala también Pero no sé si estoy equivocado A mi Más allá A mi derecha Es la zona de Kerukeru Entonces está como en el límite De Kerukeru y Calacala Más o menos Barrio de Calacala Barrio de Kerukeru Y este es el SAR Amigos SAR que es un grupo De salvamento Que se dedican a Accidentes También tienen sus bomberos A pagar incendios Rescatistas Hacen un buen trabajo Los del SAR Hace muchos años Y esta es su Ubicación Y pues amigos Este fue un video más Espero que les haya gustado Si fue así No olviden apoyarme Con su like Con su suscripción Si aún no lo están Cualquier comentario Siempre es bienvenido Nos vemos en el siguiente video Chao